que tiene que ver con los aromas y esto de si los aromas pueden ayudar a fijar la memoria. A ver, ustedes del otro lado van a decir, pero esto ya está hablado, ¿no? Que un aroma puede evocarnos recuerdos y traer a la memoria ciertas cosas vividas. Pero en este caso estamos haciendo hincapié en que se ha probado esto en la memoria relacionada al aprendizaje. Se dio una clase de historia, aromatizando el ambiente con coco. Y después a una parte de los estudiantes se les pidió que aromatizaran su habitación con coco y a otros con orquídeas, no me acuerdo, la banda. Que comprobaron que retuvieron mejor los datos de la clase aquellos que aromatizaron su habitación de la misma manera que estuvo aromatizada. Relacionaban el olor y se acordaban de una manera distinta. Viste que por ahí, esto que estamos hablando de la parte educativa, pero te pasa por ahí de acordarte, de sentir un olor o pasar y sentirlo y que te lleve a algún momento de tu vida. Por eso decía que de eso hemos hablado. Pero además ahora esto, ¿no? Neurociencia y educación ensamblándose para buscar mejores resultados o nuevos métodos de enseñanza. Vamos a hablar de las dos cosas. De esto de la evocación de recuerdos y de también el aprendizaje y los aromas. ¿Con quién? Con la palabra autorizada, amigo de la casa, el doctor Roberto Bataller, psicólogo y neurocientífico. Siempre un placer. Gracias. Para mí un placer y efectivamente como ustedes lo dicen, el tema de los olores y de los aromas, el impacto que genera, el poder que tiene en todo nuestro equilibrio metabólico cerebral. Así que realmente impresionante. Que también nos genera en ciertos momentos una cierta como notita de nostalgia, ¿no? ¿Viste la famosa frase de la comida, del olorcito de la comida de mi abuela? Ah, total, total. El perfume por ahí de una persona que hoy no está más. Y no tenemos que olvidar que cuando recién nacemos, el primer, recién lo estábamos hablando a esto, ¿no? El primer olor, el primer aroma que impacta en nuestro sistema de recuerdo es el olor a la leche materna. ¿Para todos por igual? Para todos por igual. Este es el primer aroma que al nacer nos impregna y nos orienta en nuestro sistema de subsistencia. Entonces el bebé recién nacido ya tiene ese aroma impregnado en sí para guiarlo y para llevarlo al pecho de la mamá para que empiece a tomar la leche. Ok, somos tan chiquitos que es un aroma que nos marca de manera inconsciente, pero después seguro cualquiera de ustedes tiene un aroma que les marcó la vida. Y con Daniela nos habíamos planteado conocer cuál es ese aroma que les marcó la vida. Así que nos escriben al 2613-444444. Ya el doctor Bataller dijo, el primero que nos marca a todos es el de la leche materna, pero después cada uno tendrá un aroma en particular que le marcó la vida. Y ahora vamos a explicar por qué, porque tenemos que tener presente que al oler algo, esa información va directo al lugar en donde se fabrican y donde se procesan las emociones. Y va directo al lugar del cerebro en donde se alojan los recuerdos. Entonces, como tiene una vía, tiene una super vía de comunicación directa que no pasa por otros circuitos en donde sirva otra información, por ejemplo la visual, la gustativa, la táctil, tiene como un recorrido más largo hasta que llega al lugar en donde se producen las emociones y los recuerdos. Mientras que la parte olfativa, desde el bulbo olfativo va directamente al sistema límbico, que es donde está hipocampo y amígdala, que son los lugares en donde están los recuerdos y donde se producen las emociones. Claro, está como muy marcado. Está como muy directo, es una vía inmediata, de modo tal que, por ejemplo, son 200 milisegundos de diferencia. Es decir, la información que entra, yo llego a un lugar, veo algo, me gusta como está decorado, ¿sí? Eso es una información visual, escucho ruidos y demás, información auditiva, pero eso tiene un olor. Bien, y todo ingresa en el mismo momento, lo que vi, el clima, el olor, todo ingresa en el mismo momento. Olorativa en todos los sentidos. Pero 200 milisegundos antes que llegue toda esa información al lugar donde se procesan las emociones y el recuerdo, llega la información olfativa. O sea, le gana por 200 milisegundos al resto. Y mirá que loco, ¿no? Porque cada uno tiene su pH, todos lo olemos distinto. Total. Usted se coloca un perfume, yo me coloco uno. Exactamente. Lo olemos distinto y nos queda distinto. Entonces, a todos nos genera distintas cosas. Por ejemplo, esto que hablamos al principio, esta clase con estos alumnos que se les puso perfume de coco. Sí. Seguramente que a todos les llegaba de una forma distinta. Total. Eso es así. Total. Pero lo que pasa es que queda asociado en el recuerdo el olfato con el dato. Esto es muy importante. Por eso después, cuando van a la pieza, la pieza de cada uno de ellos o el lugar en donde volvió a evocar, también tiene una característica distinta del lugar del aula en donde echaron el olor a coco inicialmente. Sin embargo, lo recuerdan mejor. ¿Por qué? Porque hay una estimulación de la emoción con un dato. No nos olvidemos algo. Perdón, y ahí vamos a este tema. El dato se aprende porque está asociado a una emoción. El dato que está asociado a una emoción es el que mejor se aprende. Dicho de otra manera, hay un profesor que tiene un estilo particular, agradable, después podemos profundizar más este concepto, de dar algún tema y ese tema se va a aprender y se va a retener mejor porque queda asociado a la experiencia emocional que le dio soporte. Claro. Y decíamos, un aroma puede fijar la memoria. Aparentemente, o usted me lo va a explicar mejor, en este estudio lo que ocurrió es que el aroma se relacionó con la clase. Esa persona fue a su habitación y colocó el mismo aroma y entró en sueño. Cuando entró en sueño es el momento donde se produce una actividad eléctrica en el cerebro donde aquello que ingresó para un almacenamiento de corto plazo se produce a largo plazo. Se pasa a largo plazo. Totalmente. Explíquelo mejor usted, pero yo lo leí y es como que va por ahí porque si no decimos, ¿qué tiene que ver la habitación? ¿Por qué la habitación? Es en el momento del sueño donde se fijan conocimientos. Sí, en el momento del sueño aparecen varias cosas. Por un lado, se hace como un barrido de lo inútil, por decirlo de alguna manera. Es imposible poder tener todos los datos presentes en todo momento. Cuando nos dormimos, ¿limpiamos la compu? Sí, limpiamos bastante. Le pegamos, hay un montón de procesos, tanto químicos como cognitivos. Es decir, hay un montón de procesos de limpieza química, por eso el sueño es tan importante, porque estamos haciendo como un proceso de limpieza, fundamentalmente en un lugar muy importante que es donde se unen las neuronas. Eso se llama sinapsis. A ver, mil disculpas por lo que voy a decir. Hay unas pequeñas basuritas que se pegan en los lugares en donde las neuronas están unidas entre sí. Y esas basuritas a lo largo del tiempo pueden producir problemas muy graves cognitivos. Entonces, hay un sistema, estoy sobresimplificando, hay un sistema en el cerebro que aprovecha cuando nosotros estamos durmiendo para hacer tareas de mantenimiento. Perfecto. Esto significa que los espacios sinápticos que se deberían llenar de algunas proteínas que hacen daño, se limpian esas proteínas. Si esas proteínas se acumulan y no se limpian bien, al cabo de un tiempo el sistema de limpieza se sobreexcita, dice, muchachos, nos llenó de basura la sinapsis, y empiezan a provocar unas sustancias abrasivas para limpiar. Y esto es como si yo a una olla de teflón le paso una virulana. Claro. Claro, le voy a sacar la basura, pero le voy a sacar el teflón también. Pero entonces, cuando dormimos, yo tengo el cajoncito de los datos, aprendizajes a corto plazo. Y empiezo a seleccionar todo lo que no sirvió. Dormido. Dormido. Por eso limpio químicamente y limpio cognitivamente. Y lo que sirvió lo paso a otro cajoncito. Y lo que sirvió lo voy pasando a la memoria a mediano y largo plazo. Ahora, ¿qué pasa? Y ahí cómo interviene el aroma. Y por eso mismo, ahí justamente iba. Como ese dato que ha quedado, que podría haber quedado a corto plazo, está asociado a una emoción provocada por el aroma, se clasifica y se coloca como dato a largo tiempo. Y ahí lo salvás. Ahí lo salvás y no lo tirás a la basura. Ahí lo salvo del basurero de la computadora. Esto hemos sobresimplificado, pero más o menos ese sería el proceso. ¿Y usted, por ejemplo, ha tenido algún paciente que haya tenido, no sé, algún problema en la memoria y que con algún aroma o algo haya podido recuperar algo? Bueno, yo... O lo pueden usar, no sé, me quiero imaginar, por ejemplo, personas que sufren alguna enfermedad, pero más grande, no sé, el Alzheimer o algo así, que pueda servir porque se ha comprobado, por ejemplo, que la música ayuda un montón. Pero el tema del aroma, por todo lo que está diciendo y la info que intento entender, ¿puede servir? Por supuesto. Ahora, tenemos que tener en cuenta que cuando hay un deterioro fisiológico, hay un techo de rendimiento que no vamos a poder pasar. Lo que podemos hacer nosotros es devalernos de un conjunto de herramientas para que esa persona que tiene un determinado deterioro esté en el top de su funcionamiento o cerca de lo que es su mejor nivel de performance, de rendimiento, ¿sí? Eso es lo que podemos hacer. Ahora, lo que no se puede hacer es generar la falsa expectativa de que alguien que tiene una lesión va a estar por encima de lo que esa lesión le permite. Claro, claro. Porque eso no corresponde. Ahora, ¿qué interesante, no? Esto ya sabíamos lo que decía Adán y todos lo hemos sentido, el relacionar un aroma con un recuerdo, con un ser querido y demás. Esto lo hemos vivenciado, creo yo, todos. Tal cual. Pero qué interesante que ahora se empiece a pensar la educación desde acá. Por eso es tan, totalmente, por eso es tan importante desarrollar algunas competencias, algunas habilidades que nuestros niños y nuestros jóvenes están perdiendo gradual y progresivamente. Cómo es la capacidad para estar atentos y conscientes en el momento en el que están. No solamente concentrados en algo, sino presentes en el momento en el que están. Porque al estar presentes yo puedo capturar aromas. Hoy día estamos hablando de los aromas. Sí. Y al hablar del aroma estoy seguro que todos los que nos están viendo están tratando de concientizar, bueno, a ver qué olor hay en este momento en el lugar en el que están. O cuál es mi aroma preferido que me lleva a tal momento. Qué perfume me gusta, ¿sí? Es decir, esto hace que el tomar el tema evoque y nos despierte a algo que habitualmente podría estar en nuestra conciencia, pero que pasa desapercibido. Estamos muy anclados en la mirada, ¿sí? Ahora, fíjense qué interesante. Cuando una persona percibe un aroma que le gusta, sus pupilas se dilatan. No. Sí. Es neurofisiológicamente imposible de evitar. ¿Nos podemos enamorar del olor de la persona? Absolutamente. Hay algunas cosas. O sea, capaz que ni la conocemos. Sí, no, no, pero hay algunas cosas que uno debería haber sabido esto antes. Pero bueno, la experiencia es el peine de los carlos. ¿Para qué no ponemos tanto perfume cuando salimos y todo eso? Pero es que vos sabés que se ha encontrado que quienes tienen un pH equivalente y aromas de piel equivalentes tienden a generar mayor empatía en los vínculos. Ah, mirá, mirá. De la misma manera, esto hace poco en la Universidad de España se estudió, de la misma manera que se ha encontrado, ustedes saben que nuestro lenguaje nosotros lo representamos en palabras y esas palabras se agrupan en palabras que apuntan a manifestar emociones o sonidos o imágenes. Sí, se pueden agrupar desde que se conoce la programación neurolingüística. Entonces, se ha encontrado que las personas que tienen una empatía en su forma de hablar, o sea, que se expresan o en imágenes o en emociones o en sonidos, predominantemente, o y las que tienen un aroma particularmente de un pH similar tienen una natural tendencia a generar mayor amistad y empatía. Ah, mirá, ¿viste? Nos llegan un montón de mensajes, ¿querés que los compartamos? Sí, los que quieran, gracias. A ver qué nos dicen porque preguntábamos al principio como lo estás leyendo qué aroma marcó tu vida, qué olorcito se te viene a la nariz y te lleva a tal momento de tu vida, a tu niñez, por ejemplo, no sé, el olor a café. Hay tantos olores ricos que nos encantaría saber. Buenas tardes, Canal 7. Recuerdo hasta el día de hoy el perfume de un doctor. Hace 17, 20 años usa el mismo perfume, un genio, siempre impecable y con ese aroma que lo caracteriza. Recuerdo hasta hoy, dice Anaide Luz Uriá. Buenas tardes, aromas y olores, dos cosas totalmente diferentes. Aroma, sutil, fragancia que tenía en las manos de mi mamá, olor, el de la cocina de mi abuela en Luján. Mirá, qué interesante él. Hola, soy de Godoy Cruz, el olor de la planta de pachuli me retrotrae a mi adolescencia. Soy Pedro de Godoy Cruz, a mí el aroma de la planta de pachuli, bueno, el mismo, me retrotrae a mi juventud. Hola, chicas bellas, las veo todos los días, gracias por tocarte más tan enriquecedores. A mí el olor a tierra mojada me transporta dulcemente a mi niñez. Besitos, Sandra de Ciudad. Hola, desde la redacción disfrutando de un cafecito y del sol del 7 que es Marisol. Hola, buenas tardes, el olor que me marcó mi vida es el olor a jazmín. Uy, qué rico, aparte el olor a jazmín es olor a verano, a sol, es hermoso. Hola, soy Mari de las Heras, sí, yo tengo un aroma súper presente en mi vida que es el de mi abuela materna. Lo recuerdo siempre y es increíble que no se olvida ese olor, están re lindas, nos dicen, muchas gracias. Hola, chicas, soy Franco de Godoy Cruz, el aroma del torino de mi abuelo me hace acordar a él y a mi infancia. Es increíble, ¿no? Cuántas cosas lindas, fíjense, bueno, qué lindo esto, cómo ha participado la gente con esto y cuántas cosas que hemos evocado, ¿sí? Fíjense cómo ha quedado asociado ese aroma a esa emoción, ¿sí? y a ese nivel y a ese nivel de placer y a ese nivel de bienestar. Y alguien decía por ahí recién el olor al torino. Ustedes saben que, esto no es una novedad, que hay un determinado olor que es el olor al auto nuevo. Sí. Entonces, en muchos lugares en donde se venden vehículos, se compra ese perfume e independientemente de que al vehículo se lo coloca en condiciones, no estoy cuestionando esto, se lo impregna con este olor en sus tapizados. de modo tal que cuando uno entra a un auto, uno dice, ay, pero sentí, hasta tiene olor a nuevo. Sí, bueno, y ese olor a nuevo hace a la cualidad y a la calidad del vehículo. Y más allá de que presuponemos que el vehículo está en condiciones, no podemos decir a ciencias ciertas y porque tiene ese olor está en buenas condiciones. pero te lleva. Hay una marca de comida rápida de hamburguesa que no la vamos a decir que creó también la fragancia de la hamburguesa. Ah, pero, Entonces, si te vendían el perfume de la hamburguesa, o sea, re loco, y también otro que habían creado con el pH, no con el pH, perdón, pero con algo de alguna persona que había fallecido, creaban el olor del pH de esa persona que había fallecido. Bueno, sí, en Estados Unidos y en algunos países de Europa hay algunas empresas que se dedican a eso, bueno, para algunas cuestiones de recuerdo, de impregnar la almohada con el perfume de determinada persona que no está o lo que fuera, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Interesante. Hay algunos mensajitos más a ver, compartimos en pantalla qué nos dice la gente, el 2613444444. Oh, mira este. No, mira, mira. Mira, a ver, mira, mira, pero decinos tu nombre, el perfume que usaba mi primer novio, claro, el olorcito, ¿viste el, ¿cómo se llama el perfume este, Paco? Ah, el chiquito, el Paco, o Mujercitas para las mujeres. Sí, sí. Hola, el exquisito aroma que emana alrededor de la Casa de Gobierno, Tilo y Aromo, Aromo y Jazmín Paraguayo. Mira, lindo programa, al degustar un vino, ¿cómo es que nos sale decir tiene madera, mermelada, etcétera? Claro, viste que cada uno va desprendiendo y siente el vino de distintas formas. Esto es porque hay una asociación muy profunda entre lo que son las papilas gustativas y los detectores olfativos. Ustedes van a ver que cuando uno hace alguna cata de un vino o hace algún pequeño curso o seminario de cómo catar, hablan de distintos factores para capturar del vino. El color, sobre fondos blancos, el aroma, dejarlo respirar un poco, el sabor, dónde están las papilas gustativas. Entonces, se produce un ensamblaje entre lo que yo voy a hacer y lo que yo voy oliendo, lo que yo voy sintiendo y esa información por distintos canales llega a dos lugares que es básicamente todo lo que es la parte de sistema límbico, hipocampo y amígdala. Uno produce la emoción y la otra produce el recuerdo. Por eso ustedes van a ver que hay una persona que, por ejemplo, mueve un poco la copa, huele y dice me huele a frutos rojos. Y hay otra persona que huele y dice sí, pero más que frutos rojos es tal cosa, la arándalo, grosella o lo que fuera. ¿Por qué es esto? Porque ese olor ha disparado en la zona de hipocampo los recuerdos. ¿A qué me huele esto? Por eso es legítimo que alguien huele a algo y lo asocie no exactamente al que está al lado. Porque su disparo de recuerdos es distinto. Es legítimo ambas cosas. Interesante el tema. Bueno, siempre interesante charlar con usted estos temas pero además de la charla está bueno que a la gente le quede algo y en ese sentido le iba a preguntar ¿está bien para una mamá o un papá en casa pensar que si tienen que ayudar a sus hijos a aprender algo, memorizarlo, puede empezar a aplicar aromas y algo de esto? Y sería estupendo. Bueno, ya desde el vamos No voy a hablar del sistema educativo porque es mucho. No, 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 no. Pero ustedes saben que cuando uno practica ciertas técnicas de relajamiento hasta se usan aromas en el lugar cuando uno entra. Y uno cuando entra a ese lugar de práctica y va a practicar yoga el solo sentir el olor ya lo predispone de una manera distinta. Bueno, entonces sería muy interesante que los papás puedan hacer esto en el ambiente con algún pequeño incienso, con un pequeño perfumito, con una flor natural, un jazmín que se pone dentro de la casa. De modo tal que después esos chicos solamente tratando de pensar en el aroma que han estado sintiendo lo pudieran evocar con mayor. Me imagino que tienen que ser aromas también un poco sensibles digamos al olfato, no nada fuerte que nos pueda llegar a distraer. No, agradable, claro. Agradable, agradable. De la misma forma que por ejemplo si hemos tenido una experiencia traumática en algún momento en algún centro de salud ustedes verán que hay personas que entran a un centro de salud y a pesar de que es un lugar maravilloso en donde hay gente increíble salvándole la vida a otros hay personas que entran y sienten el aroma de algún desinfectante o algo y ya lo paralizan. Sí, total. Bueno, definitivamente entonces los aromas sí ayudan a fijar la memoria. Linda charla con el doctor Batatar muchísimas gracias por venir. Es un placer, gracias a ustedes y felicitaciones por todo esto que nos permiten conocer a todos. Gracias. Hasta luego.